¡Qué difícil es! Comenzar un mundo nuevo Si es que tú no estás aquí ¡Qué difícil es! Disfrazar una sonrisa Si es que ya no sé reír Tengo que aceptar Como sufre de impaciencia Este pobre corazón Cómo controlar La nostalgia y el deseo Cuando te quiero besar Quiero que ahora escuches Lo que te voy a pedir Llévame Y es que yo sé que hay en tu pecho Queda espacio para mí Llévame A rescatar esa promesa De que vas a ser feliz Llévame 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 ¡Qué difícil es! Encontrar sobre mi almohada El aroma de tu ser ¡Qué difícil es! Despertar cada mañana Sin el fuego de tu piel Quiero que ahora escuches Quiero que ahora escuches Lo que te voy a pedir Llévame 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 Muy lejos de aquí Llévame A compartir esa ilusión Que dibujé dentro de mí Llévame Llévame Lo que tus besos y caricias Que mi piel quiere sentir Llévame Es que yo sé que hay en tu pecho Queda espacio para mí Llévame A rescatar esa promesa De que vas a ser feliz Llévame Muy lejos de aquí Llévame 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 Muñeca linda Llévame Llévame, junto a tus besos y caricias, llévame, ay, llévame contigo, mujer, llévame, a compartir esa ilusión que te incumple dentro de mí, sí, junto a la rama de tu ser, llévame, quiero tu piel, tus besos y caricias, llévame, quiero que aceptes mi querer otra vez, llévame, a compartir esa ilusión que te incumple dentro de mí, de una sonrisa de ti, en la que me hace crecer. Llévame 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 ¡Gracias! ¡Gracias!